Le damos la bienvenida a la doctora Natalia Tabela, ella es mastóloga y cirujana general. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué? Vamos a arrancar. Ya mucha gente está diciendo, a mi doctora. A mí me operó, a mí me vio, a mí me... Claro. ¿Qué es la mastología? ¿A qué se dedica? Bueno, la mastología es una parte de la medicina que se dedica al diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria. Bien, cuando hablamos de patología mamaria, ¿hay un espectro grande de enfermedades o las que más conocemos? Sí, sí, hay un montón de enfermedades que atañen a la mama fundamentalmente y lo que más nos dedicamos es al diagnóstico temprano del cáncer de mama. Bien. Ahora, ¿cómo uno llega? Bueno, en este caso a vos Natalia, ¿llega derivada? ¿Puedo ir directamente a hacerme un examen mamario? ¿Cómo es la situación? ¿A partir de qué edad? Sí, lo ideal para todas las mujeres es, si no hay antecedentes familiares que indiquen lo contrario, es a partir de los 40 años hacer un examen anual con la mamografía. En muchos casos complementarlo con la ecografía. Y la forma de derivación son ambas. A veces un colega nos deriva a una paciente, a veces las mujeres estamos acostumbradas a hacer nuestro control ginecológico anual y muchas veces vienen derivadas por el ginecólogo o eventualmente hay pacientes que directamente consultan con el mastólogo para hacer su control anual. Bien. ¿El mastólogo solo interviene ante una operación por patología? ¿Lo hace también ante una cuestión de, no sé, reconstrucción de mama, estética? Sí, hoy cada vez más se tiende a hacer un tratamiento global de la mama, sí, encarar todo desde la oncoplástica, hacer las dos cosas, pensar en el tratamiento del problema, pero también en una cuestión estética que hoy tanto nos afecta a las mujeres. Aparte es un órgano imprescindible que tiene mucho que ver con todo el accionar de la mujer, con su sexualidad, con su social, con su femineidad, con todo. Claro, esto es un punto importante, Natalia, porque bueno, antes se priorizaba y se sigue priorizando la vida de la paciente, sacar ese nódulo o ese problema que había en la mujer y bueno, ya con haberte salvado de eso ya estaba, pero quedaba en la mujer realmente una situación muy compleja que hasta después la terminaba inhibiendo de ciertas situaciones. Sí, 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 hoy por hoy las cirugías son mucho menos agresivas desde la parte técnica, pero también es fundamental el diagnóstico temprano, eso es lo que hace la diferencia. Hoy un diagnóstico en un control, en cuando la mujer aún no se palpó ningún nódulo, cuando es un hallazgo del control, hace que las cirugías sean casi imperceptibles desde la estética o eventualmente si hay que hacer una cirugía un poco mayor, siempre se tiene en cuenta la reconstrucción plástica, desde una prótesis, desde una cirugía en donde se minimice la cicatriz, desde la amplitud de la resección, o sea, todo apunta a un tratamiento integral y teniendo en cuenta esta cosa fundamental que es la estética. Por eso es importante el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Sí, exacto. La mastología es una de las ramas de la medicina, como muchas, que lo que se tiende es a trabajar en conjunto. Nosotros tenemos, tanto en el hospital como fuera del hospital, un grupo en donde trabajamos los mastólogos, los cirujanos plásticos, el patólogo, el radiólogo, todos en conjunto viendo los casos y todo eso es a favor de la mujer, ¿no? Bien, pero como bien decías, Natalia, primero, lo primero es la prevención. Acostumbramos las mujeres a acercarnos al mastólogo o a alguien que nos derive a tu especialidad después de los exámenes de rutina, atentos a qué tenemos que estar cuando, bueno, cuando hacemos esa exploración del gusto, bueno, contanos cosas específicas. Bueno, nosotros tendemos a que, bueno, una vez por año las pacientes mayores, las mujeres mayores de 40 años, si no tenemos antecedentes importantes familiares, en el caso que la abuela, la tía, la hermana, la prima han tenido cáncer de mamá en la familia, quizás los controles tienen que estar con un profesional y antes de esa edad. En la población general tenemos que pensar que mensualmente las mujeres debemos hacernos un control personal, para detectar alguna cosa ya quizás un poquito mayor de lo que podría detectar un profesional, palparnos la mama, detectar un nódulo, detectar alguna asimetría en la piel, algún cambio de color del pezón, esas son pautas de alarma que quizás podamos ver nosotros como población general, como pacientes. Y después está el control mamográfico, sí o sí anual a partir de los 40 años, en caso de que sea posible, y muchas veces se complementa esto con la ecografía. Vamos a recordar que estamos dialogando con la doctora Natalia Tabela, ella es mastóloga y cirujana general. Hablamos de las mujeres, pero también sabemos, si bien es ínfimo, ha habido casos en hombres, ¿verdad? Sí, uno de cada 100 casos de cáncer de mama aparece en hombres y justamente está muy asociado a estas familias en donde hay alguna alteración genética que, bueno, lo hace más frecuente en el hombre también. Pero uno de cada 100 en la población general los cáncer de mama se dan en el hombre. ¿Y el tratamiento ante ese diagnóstico es el mismo en los varones que en las mujeres? Sí, generalmente sí. Es un poco más sencilla la parte de la cirugía porque el hombre, podemos hacer, en la mayoría de los hombres, una mastectomía sin afectar grandemente la cuestión estética. Generalmente se opta por esta opción, pero después con respecto a la consideración del tipo tumoral, del tratamiento a seguir posterior a eso, a los ganglios axilares, al tratamiento de radioterapia, eventualmente quimioterapia, es lo mismo. Finalmente después es lo mismo. ¿Qué pasa con esa persona que va, bueno, le detectan el cáncer? ¿Ya es como antes que se derrumbaba o ahora hay una expectativa de que la medicina ha avanzado tanto y como vos bien decías, trabajar interdisciplinariamente ya hace que la persona que va a consultar, la paciente, se recupere mejor porque sabe que está muy bien contenida? Sí, por supuesto que todo avanzó desde el tratamiento dirigido a cada tipo tumoral, hace que la curación del cáncer de mamá sea una cuestión más habitual, más de todos los días. Antes era quizás una sentencia de muerte para la mujer, para la familia. Hoy la verdad que no y todo depende muchísimo del diagnóstico precoz. Un tumor chico donde los ganglios no están comprometidos, casi no van a traer complicaciones, los tratamientos son más sencillos, en muchas pacientes se puede evitar tratamientos más cruentos como la quimioterapia. Así que nosotros tratamos de hacer un hincapié en todo lo que es el diagnóstico precoz, en los controles para que esto sea más posible. Bien, bien. Natalia, por último, bueno, saber si hay algunos mitos que todavía se mantienen en relación a la posible aparición de nódulos, de ganglios. Hay mucha gente que dice, no, no uses el corpiño así, con aro, tener el busto apretado. ¿Esas cosas se mantienen hoy? ¿Hay algunas que tienen asidero, otras que no? Sí, muchas cosas seguimos escuchando hoy, que el corpiño con aro aumenta el riesgo de cáncer de mama, que el uso de algunos desodorantes, realmente no, que un traumatismo, realmente no. Todos esos son mitos que, bueno, que no, no tienen que ver con la enfermedad. Bueno, como hacemos siempre, hincapié en la prevención, en estar atento, porque un control, bueno, que por ahí vos decís, oh, tengo que sacar el turno, un control, te salva la vida, sin dudas. Sí, exacto. Muy bien. Bueno, gracias Natalia. No, muchas gracias. Porque muchos vienen, por supuesto, no se dedican a esto, no se dedican a la tele, a la cámara. Hay algún temor, pero Natalia... ¿Por qué no fue tan difícil? ¿Eh? Cachera, impresionante. Así que, bueno, la felicitamos. Gracias, eh. Gracias. Muy amable. Gracias. Natalia Tabella, médica mastóloga, cirujana general. Pasó ella hoy, bueno, en lo que es el micro que tenemos aquí de la clínica Modelo.